La provincia de Guayas ganó el campeonato nacional de tiro con arco con un total de 11 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce, mientras que la delegación pichinchana que participó en el torneo cosechó un total de 38 medallas. Las competencias se efectuaron en las instalaciones de la Escuela Superior Militar del 15 al 17 de mayo. Ya compitiendo contra todos ellos de un nivel muy alto, la verdad Ecuador está subiendo bastante su nivel. Ya obtuve el día de ayer mis dos primeras medallas, pude ya obtener mis primeros resultados con mi primer arco que fue por parte de concentración, empezando mi ciclo olímpico en Juegos Bolivarianos donde obtuve mi primera medalla de plata en Juegos Bolivarianos, luego en Juegos Sudamericanos donde fui el mejor ubicado de Ecuador y ahora ganando el cupo panamericano para Ecuador. La pelea por el título fue muy reñida entre Pichincha, Guayas y Azuae, los del Austro se situaron en la tercera casilla. Los más destacados en el equipo pichinchano fueron José Álvarez con cuatro medallas de oro y Kevin Vargas con dos preseas doradas. Hemos entrenado bastantísimo, creo que los entrenamientos dando resultados. Hemos estado entrenando, hay mucha gente que está entrenando doble jornada en Pichincha y la competencia está muy dura, cada vez están más reñidas los puntajes. En este campeonato nacional participaron arqueros de Azuae, Guayas, Chimborazo, Pichincha y el club Cenza.